¡Ah! Pero José Pino, ¿tás gilipollas? ¿Te he pegado? Sí, me has pegado una hostia, como tu cabeza Perdón, es que parezco el síndrome de Tourette Ah, bueno, entonces no pasa nada, pégame más, pégame más ¡Ah! ¡Qué diversión! ¿Te gusta? ¡Qué placer, sí! Vamos a cantarlo Tengo el síndrome de Tourette, tengo el síndrome de Tourette Lo mismo insulto a mi vecina que la agredo con un fuet Me prendo fuego en los cojones y defeco en el bidet Nadie me pide explicaciones porque tengo el síndrome de Tourette Me retuerzo la cabeza con tanta naturaleza Me trislo con los tobillos para jugar con mis pies Mami está muy amoratada y le falta un brazo al bebé Pero nadie me dice nada porque tengo el síndrome de Tourette Y la gente nunca lo ve mal si prendo fuego a su habitación Y lo llaman discapacidad y yo solo lo llamo diversión Tengo el síndrome de Tourette, tengo el síndrome de Tourette Y restauro leche homo con la cara de punset Lo que cago me lo como o lo unto en la pared O en un bocata de lomo porque tengo el síndrome de Tourette Oigo voces en mi oído que hablan de matar tuyidos Cazo moscas y polillas o arnición para el puré Si me buscas las cosquillas juro que te mataré Disparando teladillas porque tengo el síndrome de Tourette Y la gente nunca lo ve mal si acoso a un anciano en el salón Dicen que soy un pobre anormal pero no se han fijado en mi erección Tengo el síndrome de Tourette, tengo el síndrome de Tourette Y viola las colegialas con mi barra de Spetec Y bailo en los tanatorios unas rumbas de Peret Te aseguro un buen jolgorio porque tengo el síndrome de Tourette A cuchillos sordomudas de una forma cojonuda Quisiera quedarme quieto como el actor de Clark Kent No me faltes el respeto que conozco a tu mujer Y si quiero se la meto porque tengo el síndrome de Tourette Y la gente nunca lo ve mal si poto en el bautizo de un bebé Y mojo la nuca del chaval con los restos de lo que ayer cené Tengo el síndrome de Tourette, tengo el síndrome de Tourette Atropello a parvularios pues conduzco sin carnet Investigo en los ovarios de una famosa expedet Bebo mi sangre con larios porque tengo el síndrome de Tourette Aunque leo enciclopedias muchas me las dejo a medias Refiero prenderlas fuego y estamparlas en tu piel La violencia es todo un juego pero nadie lo ve bien Aunque yo en mi caso alego que padezco el síndrome de Tourette Tengo el síndrome de Tourette Tengo el síndrome de Tourette Síndrome de Tourette Síndrome de Tourette Síndrome de Tourette ¡Ah!